Hola, buenas. La verdad es que la semana es muy atípica, no por jugar el viernes, sino porque los dos primeros días de trabajo no lo hemos podido hacer en el campo, por la calima, ya sabéis vosotros. Hemos tenido que estar en el gimnasio y quieras que no, pues el otro día hablaba yo con un compañero, muchas de las cosas que, más allá de la climatología, el tema de los viajes. Entonces, hay dos entrenamientos, el previo y el post, cuando juegas fuera, generalmente no tienen calidad esos entrenamientos y esta semana se ha visto confirmado por lo de la calima. Pero por lo demás, hoy hemos entrenado bien, ayer entrenamos bien, bueno, vamos a preparar el partido y con toda la ilusión del mundo para ganarle al Málaga. Entrenador, buenos días. En esta búsqueda de soluciones para revertir la mala dinámica, acabar con esta racha negativa de nuevas jornadas sin ganar, sorpresa darle descanso a Pedri y buscar otras alternativas en esa zona de creación. Bueno, Pedri llegó anoche, es la primera vez que está con nosotros en toda la semana, hemos hablado con la gente de la federación, con la gente de la selección, sabemos lo que ha hecho allí y, bueno, pues mañana tomaremos decisiones porque mañana venimos a entrenar, sobre todo porque esta semana ha sido muy corta, por lo que ya hemos hablado. Entonces, mañana venimos por la mañana, preparamos todo lo que es el balón parado, todo lo que es la estrategia y, bueno, pues ahí tomaremos decisiones. Pedri hoy ha entrenado solamente la mitad del entrenamiento, no hemos querido alargarlo más allá y, como te digo, bueno, pues ver cómo están todos los jugadores y hay diferentes posibilidades. Buenas, Pepe. Después de una semana que se ha hablado mucho de las manos, del VAR, de tu queja del otro día, salió el presidente un poco para apaciguar los ánimos, hablar de que hay que mirarse nosotros más adentro y no quejarse tanto del VAR. Te sientes por aludido, habló contigo, ¿crees que tu crítica el otro día puede ser negativa, en el sentido de que los árbitros cojan la matrícula, mira lo que dice este y demás? Bueno, en primer lugar, yo creo que el presidente estuvo bien, estuvo en lo institucional. Creo que la Unión Deportiva de Las Palmas no se tiene que quejar de nada, tiene que ser un club institucionalmente correcto y el presidente, como la cabeza visible, creo que hizo lo que tenía que hacer y lo correcto. Otra cosa es que el entrenador, nada más terminar un partido y con muchas pulsaciones, diga el sentir del vestuario y el sentir de la afición también. Nosotros tenemos 13 penaltis en contra, de los cuales 9 o 10 han sido por manos idénticas a las que a nosotros no nos señalan. Esto no es ir en contra de los árbitros, porque al final hay un aparatito que se llama VAR, que el árbitro hace lo que le dicen desde Madrid en ese aparatito. Entonces, con el árbitro yo ni me metí con nadie ni nada, simplemente dije el sentir que tenemos nosotros dentro del vestuario, somos profesionales y a nosotros cuando nos toca a favor no nos sentimos en igualdad de condiciones que los demás equipos, pero seguramente si le preguntas al entrenador del Girona a lo mejor te dice el mismo, o el del Elche o el del Málaga. Creo que es palpable que nosotros no estamos siendo beneficiados, cosa que no queremos, lo apunto ya, no nos queremos que nos beneficien, simplemente que nos juzguen igual que juzgan a los demás. Entonces, yo me vi en la obligación de decirlo porque soy la voz cantante del vestuario y nosotros en ese tema estamos de esta forma. Dicho esto, obviamente nosotros ni ganamos ni perdemos ni tal, los partidos tenemos que trabajar nosotros mismos y incidir en lo que sí que depende de nosotros, porque al final mañana contra el Málaga otra vez no depende de nosotros las decisiones arbitrales. ¿Qué sí depende de nosotros? Estar metidos en el partido, intentar hacer daño al Málaga, que el Málaga no lo haga nosotros, eso sí depende de nosotros, seguramente eso será lo que también dijo el presidente y estoy de acuerdo. Hablar más del VAR no nos beneficia ni nos perjudica, pero al final nos distrae. Buenos días, míster. Ya en el plano deportivo, yendo a su plantilla, la semana pasada tuvo que utilizar a Benito en el lateral izquierdo y hemos visto ya a De la Bella entrenarse, bueno, por separado, pero ¿está listo para el partido de mañana? No, para mañana no. Bueno, mañana Alberto no está. Ni Alberto ni Íñigo, como ya sabéis, y tomaremos decisiones sobre otros futbolistas mañana, como os he dicho, creo que era necesario venir. Nosotros tenemos que hacer un entrenamiento que se nos quedó pendiente, por lo que ya hemos hablado, y es importante, ese entrenamiento es muy importante, y veremos quién está en las mejores condiciones para jugar por la noche. Buenas tardes, entrenador. Llega un Málaga que después de la convulsión extradeportiva ha encontrado un camino maravilloso, tres victorias consecutivas. ¿Qué partido prevé para mañana? ¿Cómo se frena este equipo que el estado de ánimo tiene que estar por las nubes? Bueno, mira, en primer lugar, en la segunda división todos pasamos por esos estados de ánimo, los malos y los buenos. Nosotros hemos cogido dos rachas diferentes de ganar cuatro y cinco partidos una vez, si cuentas la Copa. Ya sabemos lo que es esa y también sabemos lo que es estar en una situación como la que estamos ahora, que pasan los partidos y empatamos mucho, pero no ganamos. Y creo que todo el mundo entiende que la puntuación de tres en tres, ganar es muy importante. Bueno, pues el Málaga está ahora en esa, en la que todo le sale bien, y bueno, pues es un equipo que partió en las mismas condiciones que nosotros y el Deportivo de la Coruña a principio de temporada, con los tres clubes con problemas económicos, teniendo que solucionarlos. De esos tres clubes, el que mejor se manejó desde el principio fuimos nosotros, y ahora el Málaga está saliendo deportivamente hacia adelante, igual que el Deportivo. Bueno, conocemos la plantilla del Málaga, sabemos, ellos tienen la baja de Adrián, seguramente la ocuparán con otro medio centro y las virtudes que tienen. Un equipo que con Sadico y con Juan Pia Rivas son peligrosos, que tiene gente por fuera como Juan Car, que yo tuve en el Betis, es un futbolista interesante, muy rápido. Bueno, un equipo compensado y que es un equipo que muchos, por no decir la totalidad de todos los que están en esa plantilla, muchos de ellos han estado en primera división. Buenos días, para Radio Marca en directo, en caso de tener mañana minutos Tana, ¿cómo te gustaría que lo recibiera la afición? Pues como tiene que ser alguien que viste con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, yo no lo entendería de otra forma. Otra cosa es cómo se exprese el público cuando termine el partido. Cuando termine el partido tienen todo el derecho del mundo de expresar si les ha gustado o no lo que han visto, pero sinceramente todo lo que hagan en contra de un futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas nos repercute a todos, porque repercute a sus compañeros, al estado ánimo de él. Yo creo que la afición de la Unión Deportiva Las Palmas ha demostrado la categoría y el saber estar que tiene y lo van a entender así. De todas las formas, creo que cuando nosotros apostamos por Tana sabíamos lo que nos podía dar y sabíamos también lo que conlleva un jugador de su clase y cómo es. Y creo que Tana nos va a dar muchas cosas, estoy seguro. Pepe, dos cuestiones que van relacionadas. Hace poco en una entrevista dijiste que Pedri necesitaba un descanso tarde o temprano. Igual es el momento ideal, al menos para que salga desde el marquillo, no sé si tienes pensado eso o incluso dejarlo en la grada. Y Fede Varela, con la lesión de Íñigo el otro día en la media punta, se dejó ver mucho, incluso llegó, marcó un gol. ¿Es tu candidato principal para retrasar la posición, como existe en Soria en un momento determinado? Sí, hemos probado primero lo de Pedri, creo que ya lo hemos dicho antes. Él llegó anoche, ha entrenado con nosotros media hora. Tenemos todos los informes de la federación, incluso hilo directo con el seleccionador. Y sabemos todo lo que ha hecho y cómo está. Y sí que es cierto que es un chico muy joven y que hay que saberle dosificar. En cuanto a lo de Fede, el mayor miedo que tenemos con Fede es un jugador que tiene problemas musculares constantemente. Y hay que saberlo también llevar bien. Creo que la posición de enganche está más cómodo porque se libera de algunos trabajos defensivos. Lo que pasa es que es un partido que nosotros tenemos que mostrarnos la mejor cara desde el inicio. Entonces, una de esas cosas que tengo que pensar yo mañana precisamente es esa, la posición de Fede. Pepe, mirando la clasificación, son ocho equipos los que hay entre las Palmas y el Elche, que es el equipo que marca el playoff, pero solo tres puntos. Hay tres equipos con respecto al descenso, pero cinco puntos. ¿Qué te llama más la atención? ¿A qué miras más como entrenador de equipo? Bueno, yo creo que nosotros debemos de mirar el día a día. Y más este equipo que desde que ha empezado la temporada tiene mil problemas y cada semana pasa algo diferente. Bueno, nosotros estamos, como bien dices, con una racha de resultados que no ganamos, empatamos. Y sin embargo, estamos a tres puntos. Eso te demarca cómo es esta categoría. Así que, centrados en conseguir tres y tenemos un calendario. Luego iremos a Gijón, viene el Girona, vamos a Almería y viene el Lugo. Bueno, el calendario tenemos que verlo despacio y día a día porque creo que no nos podemos permitir otra cosa. Ahondando, entrenador, en la dinámica negativa, más allá de la innumerable lista de lesiones, la confección controvertida desde el plantel, ¿cuál considera que ha sido su principal error en este tramo negativo de la temporada? Bueno, en primer lugar, yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en lo de la dinámica negativa. Lo que sí está claro es que no ganamos. Eso sí, es indiscutible porque eso es obvio y es palpable y son puntos. En cuanto a la dinámica negativa, la dinámica negativa sería todo el mundo perfecto y todo el mundo en unas condiciones óptimas y todos con un objetivo claro de playoff y de ascenso y que el equipo estuviera en la situación que está ahora y que no ganara. Pero nuestro objetivo es el día a día y luchar con la gente que tienes y yo en eso no veo que sea dinámica negativa. Obviamente, todos queremos ganar y obviamente todos queremos hacer las cosas bien. En lo que a mí respecta, soy el máximo responsable de todo. Cuando un equipo gana, creo que los entrenadores debemos dar un paso atrás y dejar a los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas. Cuando un equipo pierde, hay que liberar a los jugadores de toda tensión y dar un paso hacia adelante. Y yo creo que eso es una de las cosas que te enseña esta profesión. Así que también es cierto que os he dicho muchas veces que yo creo que mi trabajo aquí está empezando, que es un trabajo de recorrido, que es un trabajo que no se recorre en tres, cuatro o cinco meses. Creo que el final puede ser muy bonito y esperemos que en ese final lleguemos todos. Esta semana hemos visto a Paul, a Plaquea, a José M. Castañeda entrenar con el primer equipo. ¿Valoras que mañana entre alguno de ellos en la convocatoria? Sí, uno va a ir seguro. Poco a poco vamos viendo gente diferente, gente de los que tenemos informes. Por ejemplo, Paul es un chico que apunta muy, muy, muy bien. Y es un jugador que quiero tener conmigo. En una situación diferente del equipo tendrá su oportunidad. Ahora mismo es pronto, ahora mismo no hay que darle esa responsabilidad. Pero de esos que han nombrado, uno va a venir conmigo mañana seguro. Ya son varias ruedas de prensa, entrenador, en la que le escucho decir que los jugadores tienen que dar un paso adelante. Me imagino que primero como grupo, pero siempre hay líderes. ¿Quiénes tienen que dar ese paso adelante y qué les pide a esos jugadores? Bueno, yo creo que todos tenéis en la cabeza los jugadores que deben de hacerse dueños de cualquier cosa positiva y negativa. Sobre todo en las negativas. Como he dicho antes, las positivas, el líder debe dar un paso hacia atrás, debe dejar que los demás saboreen eso. Y en las negativas es cuando te tienes que poner al frente, poner tu cabeza por delante. Un entrenador lo aprende y los líderes de los vestuarios, los futbolistas que en verdad son líderes, lo aprenden también. Yo creo que hay gente que los capitanes lo están haciendo bien, hay gente que tiene que coger esa manija que diga en momentos de dificultad que estoy yo y mirarme a mí. Eso es muy importante para un equipo. Yo creo que el problema que nosotros tenemos, seguramente es que del centro campo para adelante la gente, son gente joven. Pero yo también les apelo a que están en el equipo de su tierra. El otro día había 12 canarios. Cada alineación que hacemos hay un mínimo de 6-7 canarios. Yo creo que eso también nos tiene que picar en el amor propio. Ese sentido de pertenencia que, por ejemplo, tiene el Atleti Bilbao, Tiro Sasuna, que es encomiable y que da envidia. Nosotros tenemos que intentar inculcarlo aquí. Todos esos futbolistas tienen que sentir esto como su casa, como algo suyo y que les duela el que no funcionen las cosas. ¿Más preguntas? En cuanto a Raúl Fernández y Álvaro Lemos, ¿hay algún tipo de novedad última? Bueno, Álvaro llegó ayer. Álvaro está mucho, mucho, mucho mejor. El proceso que ha tenido fuera le ha venido muy bien. Y esperamos que sea una de las sorpresas. Obviamente no para mañana, pero muy pronto. Él empiece a entrenar allá al nivel del grupo. Dani Castellano también está a un buen nivel. Y también esperamos que se reincorporé pronto. Y con Raúl pasa lo mismo. Raúl tiene dos jugadores ahora por delante. La verdad es que su aparición ha sido un bálsamo para todos. De hecho, uno nos ha dejado dinero. Y está en la sub-21. Entonces, Raúl tiene que tener la paciencia que su oficio seguramente le hará saber. Muy bien, por nada. Mañana... Mañana... Gracias por ver el video.